Fue desarticulada una red dedicada a la trata y explotación sexual de personas en Cartagena. Durante la operación dieron con la captura de 11 personas que son señaladas de pertenecer al entramado criminal. Las autoridades señalaron que fueron cuatro meses de investigación para dar con el paradero de esta red criminal. La red al parecer tenía el control del tráfico sexual en la zona histórica de Cartagena. La torre del reloj y las víctimas eran mujeres y personas que pertenecían a la comunidad LGBTIQ+, quienes estaban en condiciones infrahumanas. Cantidad de habitaciones y en unas condiciones, si me lo permiten, infrahumanas. Redes lamentablemente instrumentalizan a nuestros menores de edad, a los niños, niñas y adolescentes en aras de ser explotados. Asimismo, en esta red cada una de las víctimas debía entregar a la red el 60% de la transacción que realizaba con sus clientes. Además, eran obligadas a vender sustancias ilícitas y dar escopolamina a los clientes extranjeros para luego robarlos. Informó Vanessa Miranda para CTO Barranquilla en todas partes.